Hemos cumplido con un compromiso que nos ha delegado nuestra alcaldesa mayor y es reunirnos con Danaide, una emprendedora de la localidad, que lo que requería era poder articular las entidades para poder seguir sacando adelante su emprendimiento. Ella está en toda la voluntad de cumplir con los requisitos. La alcaldesa, como todos sabemos, es una mujer que defiende el empleo, apoya el emprendimiento. Es hecha pulso como Danaide y como nosotros y por eso creemos que si nos articulamos. Entonces vea, señora Claudia López, hágase la queratina con la EPA Colombia, amiga, que vamos a organizar todas las peluquerías para yo ser el ejemplo de todas las peluquerías del sur y del mundo entero, mi querida amiga. Entonces vea, hágase la queratina, hágase la queratina, amiga. Entonces que vamos de nosotros desde la alcaldía, protocolos de bioseguridad con el contrato que tenemos de reactivación económica con la Surred para los tres establecimientos. Se articuló la Secretaría de Desarrollo Económico con toda la oferta que tiene un proceso de formación universitario que se va a empezar a construir en alianza con una empresa que tenemos convenio en la universidad desde lo local para formar. Y lo que vamos a hacer es una mesa de seguimiento y de construcción todo el tiempo para sacar adelante esta problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!